¡Prepárense, pero no venís a rumpir! Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios te ha mandado a ser destinado a mamás para ti Precioso regalo, precioso regalo Del cielo al lado, que te han formado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Que estoy como un niño, con huevos mujeres, con un teto infeliz Lo puedo gritarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios te ha mandado a ser destinado a vivir Muchísimas felicidades para este parte de los miembros, miembros, tratamientos Y toda la gente maravillosa en la compañía Bien Hermoso cariño Hermoso cariño Yo estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz Yo puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Tú vas para mí ¡Bravo! ¡Mamá! 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 ¡La na na!